Dios les bendiga estamos en el primer martes del año 4 de enero del 2022 siempre en el espíritu de navidad que Dios les muestre su rostro que Dios les llene de su paz y que Dios les proteja y que el niño Jesús el Emanuel el Dios con nosotros les vaya siempre llenando de esperanza en este su programa transmitido en Radio Shorty y Radio Pax en cadena nosotros hoy que estamos hablando sobre los signos las señales que nos interpelan tanto signo y señal triste y negativa que hay pero también hay signos de esperanza y no nos olvidemos que nosotros mismos en nuestra fe en nuestro sentido de justicia en nuestra verdad en la fuerza del amor estamos viendo con esperanza este año y también nosotros somos un signo claro de esperanza para el mundo vamos a continuar reflexionando sobre los distintos signos por ejemplo el cuidado de la casa común de la naturaleza de la casa de todos del mundo la crisis ambiental es global pero comienza en lo particular en lo local y comunitario y se siente sobre todo en los sitios vulnerables por ejemplo cuando por la minería empiezan a botar bosques va a llover menos cuando los efectos de los materiales que se usan en el proceso minero hay contaminación quienes son las personas que sufren el primer impacto la gente pobre que vive en los alrededores reciben agua contaminada va a llover menos y así todo esto se va propagando en sus efectos hasta que tiene repercusiones en el mundo entero el aporte invaluable de los pueblos originarios su sabiduría ancestral la manera de ver el mundo la cosmovisión su modo comunitario de vivir nos muestran otros modos de relación más armónica con nuestra casa común más armónica con las otras personas más armónica también con lo trascendente con dios su memoria viva su denuncia su resistencia a pesar de la violencia nos muestra caminos para enfrentar a quienes promueven este modelo destructivo que hay en nuestras sociedades el documento de aparecida va tematizando el cuidado del medio ambiente como una dimensión importante en la misión de los discípulos es decir en nuestra misión como seguidores de jesucristo fomenta el documento de aparecida la conciencia de que américa latina es el continente con una de las mayores biodiversidades biodiversidades del planeta y la naturaleza es una herencia gratuita por ejemplo toda la selva del amazonas es el gran pulmón del mundo entero nuestra selva petenera en la biosfera maya también es otro pulmón para el mundo más pequeño pero es pulmón pero es el gran pulmón de centroamérica y todo esto es una herencia gratuita que no podemos destruir y que estamos llamados a cuidar con gratitud y responsabilidad por eso aparecida la denuncia la explotación desenfrenada de la naturaleza que causa destrucción y muerte en toda la región se critica el desarrollo depredatorio que simplemente explota explota y agota y mata a la madre tierra y se recalca la necesidad de buscar un desarrollo alternativo buscar nuevos caminos y desde entonces los daños causados al medio ambiente y la crisis ecológica en américa latina y el caribe han aumentado y la situación ha empeorado y la conciencia de ellos expresa en muchas contribuciones al proceso de escucha tenemos que escuchar a la madre tierra tenemos que escuchar a los que viven en esos ambientes donde se ha arrasado la tierra jocotán se encuentra a los pies de la montaña de la granadía que es parte de la sierra del merendón que compartimos con la unión que compartimos con sacapa la sierra de la granadía se levanta en la aldea la trementina de sacapa y sigue prolongándose hasta honduras para finalmente meterse en el mar el área puramente virgen de la montaña de la granadía ya es una franja estrecha estoy hablando de que en kilómetros cuadrados hace ya 10 años cuando yo empecé a trabajar en la parroquia de santa maría de la cruz en sacapa y parte de la montaña de es también jurisdicción de la parroquia era así 20 kilómetros cuadrados escasos de montaña virgen ahora estoy trabajando siempre a los pies de la montaña de la granadía y hay que ver qué destrucción se ha hecho a un campesino que corta un árbol porque necesita madera para su casa fácilmente lo encarcelan mientras que los grandes depredadores y finqueros por la corrupción que hay pueden cortar ilegalmente y nada pasa hay que ver en las noches del lado de sacapa y bajan la madera por sacapa son camionadas y camionadas camionadas de troncos de árboles depredados de la misma montaña de la granadía y decimos hoy ya no llueve es que dios nos está castigando no dios no está metido en esto está metida la ambición de algunos que no les importa la naturaleza y los daños que causan no llueve porque porque la montaña se ha depredado el agua sale de la tierra eso es cierto los ríos pero si no hay bosques tampoco va a haber agua en los foros que se hacen sobre las temáticas vinculadas con actividades y proyectos extractivistas minería y anexos muchas personas de comunidades afectadas por proyectos mineros afirmaron con profunda preocupación que estos proyectos están avanzando cada vez más cuando nuestros hermanos shortis reclaman sus derechos sobre la tierra y no a la minoría el gobierno de guatemala no les hace caso esto es parte de que de la corrupción en numerosos casos causan graves conflictos socioambientales con impactos irreversibles en la sociodiversidad y en las comunidades del entorno ya hemos dicho que los más afectados son las pequeñitas aldeas y caseríos que viven en esta zona que se está explotando el extractivismo se practica sobre todo en la minería formal e informal y en la agro industria hay otras actividades relacionadas que también impactan negativamente sobre el medio ambiente y las poblaciones respectivas cuando no se ajustan a la protección necesaria como ocurre con la generación de infraestructura requerida para el transporte de la materia prima hacia otras partes las meloneras es cierto que dan trabajo pero el bosque chaparral espinoso de la del llano de la fragua en zacapa desapareció y hay desertificación ese bosque chaparral espinoso que tenía su propia fauna los animales que ya no están y la propia flora árboles que ya no están y todo esto a causa de que del uso de la tierra para el melón contaba un amigo y hace tiempo que él iba a buscar palomas a los bosques de chaparral espinoso en los llanos de la fragua ahora ya no existe nada de todo eso eso es para decirles el pequeño ejemplo de cómo vamos agotando la naturaleza lo mismo vale para la construcción de hidroeléctricas que en muchos casos tienen intervenciones drásticas en el curso de los ríos con múltiples consecuencias para la vida de los los pobladores y los ecosistemas en la región muchas comunidades están sufriendo una emergencia hídrica es decir no hay agua a causa de que de la minería a gran escala y de extensos proyectos de agroindustria por ejemplo la palma africana que es un mono cultivo que afectan los recursos hídricos en áreas de intervención es cierto que de la palma africana se pueden hacer tantos productos aceite pero el aceite calma la sed verdad que no la calma entonces el mono cultivo de palma africana requiere de tanta agua que se le quita y se le arrebata a nuestras comunidades a menudo en los territorios donde se implementan los proyectos no se realizan las consultas previas e informadas a las comunidades aunque las leyes nacionales e internacionales lo prescriben tantas veces engañan a la gente y mandan mensajeros levantando censos y diciéndoles que les van a dar algunos productos alimentarios les piden su dpi anotan su dpi y al final dicen que esa fue la consulta y que la gente estuvo de acuerdo porque está su nombre y el dpi ahí hubo engaño y mentira entonces no se respetan las leyes y es parte de la misión de la misión de la iglesia solidarizarse con las poblaciones afectadas y exigirnos frente a estas instancias estatales correspondientes que se respeten los derechos de los pueblos las empresas y todos los proyectos deben guardar las leyes pero hay tanta corrupción que todo esto no se hace y por eso se están afectando los territorios la vida y la salud de las comunidades debe haber un diálogo social que sea transparente que en las decisiones se tome en cuenta a las comunidades y el diálogo debe hacerse ante todo con los últimos con aquellos que no tienen dinero para sobornar y corromper gobiernos los pobres deben ser respetados como protagonistas su palabra sus esperanzas sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo esto es parte de la evangelización integral y no es que la iglesia se esté metiendo en cosas que no le corresponden donde se afecta al hombre la mayor gloria de dios ahí la iglesia tiene palabra para defender al hombre en las contribuciones sobre conflictos ambientales y es se ha pedido con insistencia que la iglesia acompañe a las comunidades afectadas por la minería y otras formas de extractivismo que sea una iglesia profética que denuncie las injusticias las violaciones de los derechos humanos y las prácticas ecológicamente irresponsables y violentes hacia la madre tierra y que haga en todos los niveles locales nacionales regionales e internacionales en alianza con otros actores en la sociedad civil para defender la madre tierra es lo que el papa francisco ha hecho con su encíclica laudatum si alabado sea señor por esta tierra y este mundo que nos has dado también se ha asesinado a activistas ambientales en este año de los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo siete en américa latina es demasiado y guatemala también tiene casos en que a estos activistas ambientales se les ha metido a la cárcel injustamente los han desaparecido algunos y los han matado entonces muchos hombres y mujeres viven bajo amenaza permanente contra ellos y sus familias por su compromiso con los derechos humanos y con una apuesta en práctica de una ecología integral en las aportaciones al proceso de escucha en américa latina se reconoce que en diversos sitios la iglesia católica es un referente a través de sus obispos sacerdotes religiosos y religiosas laicos y laicas que a la luz del evangelio están presentes en las comunidades para acompañarlas y apoyarlas les apoyan de modo sostenido en sus luchas justas por el reconocimiento de sus derechos vinculados con su territorio y el respeto también de los derechos humanos así como en esos esfuerzos sostenidos por una ecología integral y el cuidado de la casa común no les parece que todo esto es un signo de aliento y esperanza para las comunidades afectadas por el extrativismo y lo son también los ejemplos de empresas que respetan a las comunidades y que se comprometen sinceramente con los procesos de diálogo social y con una ecología integral se puede observar en el continente que hay empresas que tienen prácticas éticas ven la cosa de modo más global viendo sobre todo al hombre y por eso observan leyes normas y procedimientos establecidos pero lamentablemente esa no es una realidad generalizada en Guatemala no lo es hay tanta corrupción y muchos participantes del proceso de escucha en nuestro continente expresaron su preocupación por el hecho de que los efectos del cambio climático que se pueden observar en distintos países de América Latina y el Caribe son cada vez más intensos y afectan a todos pero especialmente a los más pobres que son los más vulnerables los que más sufren por su misma condición de pobreza estas situaciones tan lamentables en varios aportes se hace hincapié en el hecho de que la actual crisis no es una crisis solo del planeta a nivel ecológico sino que es un problema integral del cual somos parte ya que también el bienestar común está afectado por el daño que hemos hecho a nuestra casa común en sus investigaciones los climatólogos que son los que estudian el clima han constatado que el cambio climático ya es un fenómeno generalizado en todo el mundo y que está avanzando rápidamente y se está haciendo más intenso más fuerte por eso urge tomar medidas fuertes de manera inmediata rápida y a gran escala para reducir drásticamente los gases del invernadero que está afectando el cambio climático en el mundo numerosos expertos consideran que los próximos 10 años serán decisivos para generar esos cambios culturales necesarios a favor de un mayor cuidado del clima y de la tierra en caso contrario vamos a socavar los fundamentos de nuestra casa común y nos encaminaremos hacia una catástrofe climática y ecológica el papa francisco nos insiste que si tomamos las medidas necesarias aún es tiempo de frenar la destrucción de nuestra casa común hay dolor hay preocupación y y se siente ¿por qué? porque está creciendo el número de refugiados y desplazados climáticos en América Latina y el Caribe por ejemplo cuando se compran grandes extensiones de tierra y hay un campesino que no quiere vender su parcelita su pedacito de tierra se le encajona de tal manera que queda al centro de la gran extensión de tierra de la compañía y él ya no puede salir y que sucede no le queda más recursos que vender su pedacito de tierra y así reina injustamente esa finca de palma africana para dar un ejemplo entonces todo esto provoca sufrimiento humano todo esto provoca desplazamientos por todas las personas que se ven forzadas a salir de sus lugares a causa de los desastres naturales a la vez el creciente número de desplazamientos dentro de los países y entre los países trae consigo un alto riesgo de fuertes tensiones y conflictos sociales en los nuevos lugares a donde llegan las personas desplazadas lo mismo vale con referencia a la creciente escasez de bienes vitales como el agua potable y los alimentos a causa del cambio climático en la mayoría de nuestros pueblos no tenemos agua potable tenemos agua entubada con bacterias y contaminadas cuidar el medio ambiente y el clima es parte imprescindible del trabajo de construcción y mantenimiento de la paz en algunas contribuciones se constata que la pandemia del COVID-19 es un resultado del desequilibrio de la misma naturaleza entonces hemos de preocuparnos por equilibrar las cosas y tratar de salvar la madre tierra que dios les bendiga continuaremos con este tema que es preocupante pero para tratar de ver aquellos signos que nos interpelan y que nos llaman y que nos retan a ser mejores seguidores de jesucristo y aunque no tengamos fe toda persona si piensa bien debe cuidar y proteger la madre tierra que es la casa común dios les bendiga y hasta el próximo martes de jesucristo de jesucristo